Eeeh Eeeh Pastolella bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Y vamos a continuar estamos Pero al final de este juego ya sabéis terminamos el juego Y ahora estamos haciendo los niveles extra Ya hemos hecho 4 de ellos, estos 4 de aquí Del 26 al 29 Y como ya os dije en el anterior episodio Nos queda el nivel 30, nos queda el 31 Que es el DLC, que es el nivel extra Que incluyeron en el juego Y tenemos también los dos niveles secretos Así que hoy veremos el 30, el DLC Y en el siguiente episodio veremos los dos niveles secretos De este juego, vamos allá Rings of Power, tenemos aquí un nivel Con el avión, los niveles del avión Mola, mola mucho, atraviesa todos los aros en orden Vale Perfecto, vale, tenemos aquí contra el reloj, en principio No vamos a hacer contra el reloj Y esto que es tío, sale aquí como un Torbellino, no se que quiere decir eso Vale, madre mía Tío, he pillado una velocidad de esto que Es bastante difícil de girar Pierde bastante manejo No puedo hacer como con la moto, vale Que con la moto pues Frenabas un poco y ya volvías a tomar un poco el control Con esto no, con esto no puedes Vale, me he dejado una caja al principio Porque no tenía ángulo, la verdad No tenía mucho ángulo Son 30 aros, tío, madre mía Y estoy en cuarta posición, ¿cómo en cuarta posición? Que es una carreta esto Claro, igual por eso los anillos estos te dan velocidad Bueno, los anillos, los aros, como queráis hablar Vale, las cajas de nitro las tengo que reventar 100%, vaya Porque si no Vale, me acabo de dejar ese anillo Tengo que volver No me jodas, tío Joder, a la X A la X A la X Haces el giro este Primera noticia Es que, tío Es que es complicado, ¿vale? En cuanto pierdes un anillo de estos ya Olvídate de ganar la carrera Si es que es una carrera esto Es que parece que sí Parece una carrera Pero vamos, que si es una carrera está más que perdida ya La vamos a terminar igualmente, ¿vale? Para ver el recorrido y tal Para hacernos una idea Ahora cuando lo volvamos a intentar Pero esto está chunguísimo ya Vale Llevamos 22 23 Quedan 7 6 Uf, uf, uf Así me meto con esas nitro Vale Y aquí está el final 29 Y el final 30 Llega el primero para conseguir gemas Sí, venga Vamos a intentarlo Otra vez, tío Hay algunos giros que son complicados Hay algunos giros que son bastante complicados Voy a intentar reventar esa caja de allí No, no consigo reventarla Pues nada Vamos a ver si ahora Podemos aquí pillarlo Venga, perfecto Vale A ver A ver A ver porque esto no tiene pinta de ser fácil Esto no tiene pinta de ser fácil Y tiene pinta de que vamos a hacer bastantes intentos Vale, me he abierto aquí Me he abierto aquí Y creo que lo hemos hecho bien No sé si Teníamos que hacerlo así No hemos roto las cajas Cosa que en este momento me está dando muy igual Porque ahora mismo el objetivo es ganar Y para ganar me dan igual las cajas Vale, los giros estos no sé de qué valen, tío En serio, no sé de qué valen, tío Eso sí Llevamos ya la mitad Y yo sigo cuarto Llevamos la mitad y sigo cuarto No sé exactamente lo que tengo que hacer No sé si puedo reventar a mis rivales No creo que vaya a ganar la carrera, la verdad Es que no sé No veo a mis rivales por aquí Ah, joder Joder, mira la velocidad que pillas con esta mierda, tío Mira la velocidad que pillas con esta mierda, tío Claro ¿Qué pasa? Cuanto más velocidad pillas, menos movilidad Tienes, eso es así Eso es así Cuanto más velocidad pillas Menos movilidad tienes Vale, entonces Vale Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Decía yo que los niveles de esto molaban, ¿no? Sí, molan muchísimo A ver, si doy al L2 Como que deja de acelerar, tío Parece que sí que deja de acelerar Vale En serio, no me jodas, tío Voy a reiniciar porque He salido Bueno He salido porque no se puede reiniciar el nivel No me preguntéis por qué no se puede reiniciar el nivel de ese centro Tienes que salir y volver a entrar Pues nada Pues salimos y volvemos a entrar Porque ya esa no iba a ganar, tío Me he saltado un anillo Tengo que volver atrás Me parece una locura esto, tío Porque está muy bien Pillas mucho turbo Pero es que pierdes completamente la movilidad Y lo de frenar Lo de frenar vale así cuando vas lento Cuando vas con la velocidad No he visto yo que valga lo de frenar, ¿eh? Es que no vale Es que no vale, tío Es que cuando vas así rápido con el anillo y tal Es imposible frenar Vale Ahí parece que ha frenado un poco No sé, no estoy seguro Vale Eh, voy a terminarla Porque total Para salir y entrar Voy a terminarla, ¿vale? Y voy a intentar Voy a ver cómo va esto, tío No me jodas, tío Tío, me he dejado de besa, tío No me jodas, tío Vale A ver Vamos a intentarlo Porque toda Ya habiendo perdido Es que no perdimos nada A ver Tienes que darle Justo Justo cuando pillas Y ahora me choco con un nitro, tío Y ahora voy y choco con un nitro Es que encima no puedes tocar con un nitro De mierda, tío Vale Eh Vamos Vamos a intentarlo Por lo menos Mira, pues No tenemos No hemos terminado Nos ahorramos terminar Vale Vale Hemos pasado a uno Vale, esto es histórico Al cuarto Al quinto intento Hemos pasado a uno Vale Estoy segundo Estoy segundo, vale Estoy segundo Lo tenemos ahí Vale Vale Ahora la clave es No dejarme ninguno Vale Perfecto Ahí está, tío Uff 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 No era fácil, eh Os juro que no era fácil, tío No era fácil, tío Bueno Pues hemos terminado el nivel Hemos ganado la carrera No sé si al quinto intento O algo así, tío Bueno Bueno Era complicado, vale No era fácil En fin Conseguimos este Último nivel extra Del juego Y ahora Pues podemos dar por finalizada Esta sala, ¿no? La sala de niveles extra Hombre, me quedan gemas de cajas Me quedan Sacar las delicias El contrarreloj y tal Pero bueno Se podría dar por finalizado Y nos vamos a ir Al nivel del DLC, ¿vale? Antes de hacer los niveles secretos Que serán en el próximo Y último Episodio De esta serie Vamos allá Con El nivel Fuser Tense, ¿vale? Es el nivel Extra que han incluido En este juego Digo que es el nivel Del DLC y tal Porque es un nivel Que no estaba en el juego Original Y que Incluyeron en este En este DLC, ¿no? En un DLC Y vamos a ver ¿Qué tal, tío? Bueno, no parece Nivel fácil, ¿eh? Vale Vale De momento no es muy complicado En este nivel No sé si hay más En un gema No lo puedo mirar aquí Me imagino que está La gema de las cajas Y no sé si Habrá otra No me he dado cuenta, tío No me he dado cuenta De que la plataforma Se me voy a Vale Me ha estado, tío Vale Es que eso se mueve, tío El láser se mueve, tío El láser se mueve Vale Yo no me he dado cuenta Aquí De que la plataforma Esta se estaba moviendo Vale Eh, bien Aquí vamos a usar el bazooka Yo creo, ¿eh? Para ir seguros, tío Usamos el bazooka Y ya está, tío Que para algo lo tenemos Si tenemos que ir Un poco más lento Porque tenemos que ir Destrozándolo todo Pues vamos más lento Vamos a reventar Esas cajas ahí en medio Vale Vamos a ir con calma Porque esto no es complicado A ver Aku 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 Siempre viene bien Eh Iba a intentar darle Porque si me paraba ahí Con el bazooka Mientras se movía eso Pues seguramente iba a caer Pero bueno No he podido darle Pues nada Pues si no puedo darle No puedo darle Ostras Estas plataformas Tío Estas plataformas Apenas se han visto En el Crash 3 En este Crash Bandicoot World Igual es que no estaba No lo sé Eh Es que creo que no había Ninguna Diría que no había Ninguna Si Dios Uff Uff Eso no No era fácil Puede parecer fácil Pero no Ya os digo yo Que no lo era Vale Más Más de estos Para reventar Mira Dos por una Aquí podemos saltar Sin problemas Podría haberme metido Por abajo Pero vamos a meternos Por arriba Que me ha enfiado más Ostras 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 Como mola esta mierda ¿No? Ostras Como mola esa mierda Tío Mola muchísimo Esa mierda Vale A ver Vamos a reventar Estos con Con el bazooka Y ya está Tío Y de aquí Esto lo vamos a reventar También Vale Eh Otra vez este Vale Vamos a reventar Esto Porque esto A ver Dispara tres Creo Y se está Vale Se está Se está Nada Se está Que Me ha reventado A ver No hay ningún bloque Por aquí No veo ningún bloque Por aquí No sé Yo no veo ningún bloque Por aquí La verdad No veo ningún bloque Por aquí Pues bueno Parece que no vamos a poder Conseguir todas las cajas Porque yo no sé Dónde está el bloque Para activar eso Vale Vale pues esto Bien ¿No? Es fácil Vale Vale tío No es tan complicado Vale Eh Vale Vale Quiero esa vida Quiero esa vida No me sirve de nada Pero quiero Quería esa vida ¿Pero qué dices Tío? ¿En serio? Ahí tengo que poder subir Seguro Joder Es que Es que tío ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Eh Por ahí Por ahí Tiene que haber algo Por ahí tiene que haber algo ¿Vale? Ahí hay algo Seguro Vaya 100% Claro Es que estoy pensando Que igual se puede subir aquí No, no me deja subir ahí Vale Se puede volver Se puede volver Cosa que va a ser necesaria 100% Para reventar O para activar ese bloque O para hacer algo Con ese bloque Vale Estoy intentando saltar Más alto No se puede No se puede Vale Vale Tenía que darme Tenía que darme Tenía que darme Tío A ver ¿Puedo hacer aquí Checkpoint? Vamos a hacer checkpoint aquí ¿Vale? Y ahora Hacemos lo de ahí atrás Vale A ver Uf Casi le doy A la TNT Porque no me ha dado cuenta De que era TNT Lo que se activaba ahí Vale Hay que darle A esa caja Cuando Tenga la interrogación Para que la TNT Caiga y se active ¿Vale? Este nivel Es Es chongo Joder 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 Tío Vale Este nivel Es interesante Este nivel Es muy interesante Vamos A volver a intentarlo Vale Bien Eh Si 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 Que pasa Que la TNT cae Y explota automático ¿No? Hasta ahí llega la TNT No me lo creo No me lo creo No me lo creo No No me lo creo En serio He intentado con la plancha Ahí Reventarlo Y no me lo creo Es que no No me lo creo Si activamos aquí A ver Si esa TNT explota Lo activa todo Uf Eh Claro Claro Uf Pero como mierda Salgo yo de aquí ahora Eh Claro Claro No, no, no Si está Está muy bien Está muy Muy divertido Todo Pero No Esta bonificación Es chunga Esta bonificación Es muy chunga ¿Vale? Esto Sabemos ya Como va Vale Claro La cosa es Como reviento yo ahora Esas cajas de abajo Porque además Tengo que reventar eso ¿No? Lo que acabo de hacer Es suicidarme ¿Vale? Vamos a intentarlo Una vez más Y si no Pues nada A ver Es complicado ¿Vale? Es bastante complicado Es bastante Bastante complicado Tío Es bastante complicado Tío ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Tío ¿Por qué ha reventado eso? Lo único que he hecho Ha sido deslizarme Y al deslizarme No le puedo dar al TNT No le puedo dar a la caja No puedo darle a nada Tío Al deslizarme Porque hay Una Una subida Tío Hay una subida aquí Hay un escalón aquí Y al deslizarme No puedo reventar nada Vale Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Vale No sé si he hecho Lo correcto Pero igual sí Ojo porque Igual he descubierto La clave Claro La cosa es Ahora ¿Cómo hago yo esto? Vale Uf Casi Casi me reventan los nitros Vale Creo que lo he conseguido Vale Vale Mierda Tío La he liado La he liado Vale Esa caja Tenía que ser TNT Pues espérate O no necesariamente O sí necesariamente Pues No necesariamente 20 Claro 26 cajas de 29 Porque se han quedado Las 3 nitros No 3 nitros eran 3 nitros eran Se ha quedado Una caja en algún lado Se ha quedado Una caja en algún lado Porque no son 3 nitros Son 2 Mira tío Yo no soy adivino Vale Yo he intentado hacer esto Seguramente sea una caja oculta Que hay que dispararle con el mazoca O algo Pero yo no la veo en ninguna parte Vale No soy adivino Así que Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar ahí Y ya está No jodas tío No jodas Eso es una locura Eso de aquí Es una locura Vale Vale Joder tío Es que Es que Es que Es que Es que tío Es chungo Es bastante chungo Joder Que lo puedo reventar Mientras está cerrado Tío Eso no lo sabía Me acabo de entrar De esa mierda Me acabo de entrar De esa mierda Tío Es que Es que En serio En serio tío Bueno Lo bueno es que Al reventar uno Revienta al otro Vale Se va para el otro Y lo revienta también Justo cuando se abre Tío La suerte está siendo Increíble El nivel este es chungo Está hecho para que sea chungo Le he dado al círculo Vale Le he dado al círculo Estoy dando ahora mismo Veinte veces al círculo Joder tío Pensaba que había muerto otra vez Que ya no es por la cosa de morir Tío Si Vidas tengo de sobra Pero Me jode morir Por tonterías Otra vez me vuelvo a caer Joder Vale Vale Joder Es que No puedo No puedo mantenerme O si puedo mantenerme Ahí en el aire No lo sé Tenemos a Kuaku Que mira Pues una mano No puedo esperar ¿Sabes? Vale Vale Joder tío ¿Era tan complicado? Pues no La verdad es que no era tan complicado Pero Se ha hecho complicado Y todo para nada Tío Porque realmente Que hemos cogido Dos cajas de mierda Eso es todo Lo que hemos hecho aquí Pues sí Hemos cogido dos cajas de mierda Y muchísima fruta Pero ya me dirás De que me sirve la fruta Vamos a pillar todo esto Y nos vamos a ir de aquí No sé si llevaré todas las cajas No sé si me he dejado algo atrás No tengo ni idea Vamos a reventar esto Vale Eh Claro Me he sido olvidado Que tenía el bazoque Igual con el bazoque Se podía hacer algo Pero claro Estaba la cinta también Tío Era complicado Era bastante complicado Vale Eso se ha visto bastante claro He ido agachado Vale No podía venderme por ahí Agachado La verdad No podía venderme Y me acabo de Me acabo de tocar Con esa mierda Ya me dirás Ya me dirás Vale Vamos a reventar esto Vaya Esto sí que no me lo esperaba Vale Estoy viendo que hay un tenente ahí Tenente que acabo de activar Y por aquí no sé a dónde vamos La verdad Vale He intentado deslizarme Para 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 pillar más impulso Pero no No he podido ser Me he dejado una caja arriba Tío Es que es impresionante Tío La suerte que estoy teniendo Vale No sé No sé cuál es el camino Real Cuál es el buen camino No sé si es un camino Más fácil que otro He intentado pillar El dash Con el salto Y no sé qué he hecho La verdad Vale Solo puedo romper Tres cajas O no sé Tendré que romper una Antes de caer Y después romper otras tres No, o sea La verdad Vale Vale Y acabo de activar Aquí un bloque Que no sé qué es Y ahora Tengo que volver Ah, amigo Amigo No sabía yo esta jugada No era yo consciente De esta jugada Tío Pues igual he activado algo atrás Vamos a volver atrás Tío No sé Ya por Por mirar Eh Qué bien, ¿no? Tengo muchas ganas De ver todo esto Sí Vale Hemos reventado esto Por lo menos Y podemos seguir Volviendo atrás Vale Aquí había un bloque No sé si lo recordáis Que sigue sin activar La verdad Sigue sin activar Pues nada Pues si sigue sin activar Volveremos adelante Tío De momento creo que este es El único bloque Que hemos visto sin activar No estoy seguro Pero diría que sí Vamos a esperar a que cierre Le damos Otra vez están los de arriba Tío Los de arriba Ya los he reventado yo antes Vale Cuidado Cerramos Vale Eh Bueno No vamos mal No vamos mal ¿Vale? Sigue habiendo un bloque ahí Sin activar No sé La verdad es que este nivel Parece bastante estupido Parece Tiene toda la pinta De ser bastante estupido Vale Tenemos aquí Para destruir los nitros No recuerdo haber visto Este bloque antes Pero Si está aquí Por algo será ¿Puedo disparar? ¿Es aquí Este? Pues no sé Pero lo voy a disparar Porque lo voy a ver Un poco pesado Uy 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 Lo que tenías ahí Escondido ¿No? Lo que tenías Escondido El amigo Vale Estoy intentando Disparar al frente No puedo disparar al frente ¿Me explicáis Cómo pasó Toda esta mierda? Vale He vuelto atrás Porque me iba a caer Y me he vuelto a caer Porque ahí Pues parece que Con el salto doble No llegas No sé dónde van a sacar Ahora Tío En serio Mira Paso ¿Vale? No vamos a ver El nivel al 100% De hecho No sé si lo íbamos a ver Antes Pero ahora Ya os confirmo yo Que no vamos a verlo Porque no me sale de los huevos Tío De repetir todo eso Que ya he hecho Y todo porque no hay un checkpoint Por aquí Vale Vamos a dispararle a este Vale ¿Veis? El bloque de la nitro Se ha activado Con lo que hemos activado Antes abajo Vamos a reventar a este No vamos a pillar la vida Pero me da igual Vale Me han dado una vez ¿Vale? He ido ahí A la bestia Porque es que tampoco Tampoco sabía Como pasar muy bien Eso Teníamos el checkpoint aquí Pero yo no soy adivino Y no voy a repetirlo Todo otra vez Vale Pensaba que iba a llegar De hecho creo que llegaba Si hubiese Hecho el dash Sí, seguramente Oye, este nivel Es una locura, ¿no? Es un poco locura Este nivel ¿En serio? Es el nivel Más complicado De Crash Bandicoot World Pero sin pensarlo ¿No? Es De hecho es un nivel Que no estaba en el juego Original Así que creo que con eso Lo digo todo No he subido Porque me había salido De los huevos Tío, llegaba de sobra Llegaba de sobra Tío, de sobrísima Ahora ya me he tirado Por tirar Porque estaba aquí ya Estaba aquí ya Un poco cabregado La verdad Vale Vale, voy a hacer una cosa Dispararla a eso Dispararla a la caja Disparar algo Que me va a tocar A eso no le puedo Disparar más He saltado He saltado Pero vamos Crash Todo tuyo A lo tuyo A ver A ver Porque el nivel Es chungo El nivel Es bastante Bastante Chungo No se sube Hay veces que no se sube Tío Porque está mal hecho Tío Porque no está bien Hecho esto Lo digo en serio Tío Hay veces que no se sube Porque no está bien Tío Justo En serio Justo Tenía que Tenía que Abrirse No Justo Justo En ese momento Tenía que abrirse Pues aquí estamos En el final No se ve Que era el final 69 la caja 645 Media hora de vídeo 20 minutos Habré estado Para pasarme esta mierda Nivel bastante complicado En el que Encima Es que no he conseguido Nada al final No he conseguido Nuevas cajas Ni he conseguido La otra gema Que no sé que sería En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós